La edición 14 del Festival Internacional de Escritores de San Miguel de Allende reunirá del 13 al 17 de febrero. A destacados autores contemporáneos de México, Estados Unidos y Canadá, en esta ocasión el Encuentro Literario contará con más de 100 actividades que incluyen talleres, conferencias magistrales, paneles, asesoría editorial para autores en inglés y español. Entre los literatos que participarán, destacan el Paul Teru, Estados Unidos, Jennifer Clement, México Estados Unidos, Cristina Rivera Garza, México, Sandra Goulant, Canadá, Adam Gopnik, Estados Unidos, se informó en un comunicado. Como parte del profesorado mexicano se encuentran Martín Solares, Cristina Rascón, Antonio Martz, Irma Gallo, José Eugenio Sánchez, Dante Gabriel Jiménez y Óscar Plazola, entre otros. Las actividades se realizarán en el Centro de Convenciones del Hotel Real de Minas, en San Miguel de Allende, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como parte de la propuesta del festival se incluyen todas las expresiones literarias, poesía, narrativa, periodismo narrativo, no ficción, así como la asesoría editorial de Verónica Flores. En ediciones anteriores han participado autores como Margaret Atwood, Naomi Klein, Pedro Ángel Palou, David Evershoff, Jan Martel, Joyce Carol Oates, Juan Villoro, Richard Blanco, Sandra Cisneros, Ángeles Mastreta, Laura Esquivel, David White, Elena Poniatowska, Luis Alberto Urrea, entre otros. Gracias por ver el video.